Aún más difícil la situación porque pierde a un bateador débil y zurdo, Juan Grullón. Y el reto presidente te informa que le corresponde el turno a Emilio Bonifacio. Este juego les llega a través de Telemicro Internacional para todos los Estados Unidos y Telemicro HD en los sistemas de cambio. LTH, energía más potente y duradera. LTH para automóviles, inversores y motocicletas. LTH hasta cinco años de garantía. Energía que no se detiene. LTH distribuye Grupo Cometa. Que tú mandate por otro lado, pero eso es FAO. Yo no mando nada que no sea con Embarque Colonial. Traemos tu carga desde Miami, Puerto Rico y próximamente también desde Japón. Visítanos al www.embarquecolonial.com o llámanos al 809-247-1251. Con Embarque Colonial usted entregó y ya llegó. Lo que pasa es que uno ve a Grullón, Tantana, trabajando en siete de nueve juegos. Y es más con el corazón que con el brazo que está lanzando. No es fácil que usted en una serie que ha llegado a nueve juegos solamente haya fallado en dos. Bueno, sigue la reunión. Allá ha ido el árbitro del home a disolverla. Ya regresa a la cueva el coach de Picheo, David Rosario. Que no se te olviden las señas de tu manager. Toma Fosfo B12 y mantente en el juego. Fosfo B12 es un energizante cerebral y reconstituyente para el cansancio físico y mental. Fosfo B12, fuente de energía cerebral. Fosfo B12, fuente de energía cerebral. Rayo, chica de oro, bingo millonario. Béisbol, rapidito. Los fracatales de Conafra son dinero en efectivo con la garantía de fácil pago. ¿Quién hubiese imaginado que Dialmond Auto Import en Cotuit entregaría un carro sin sin? Sin inicial y sin límite de tiempo para pagar. Dialmond Auto Import, 809-240-2872 en Cotuit, Luigi Sánchez. El doble que dio Calixte ayer en el primer inning lo acaba de dar Monifacio en el sexto aquí para darle ventaja de cuatro. A los Tigres del Liceo y hay un nuevo lanzador. Al Pitcher lo levantan y se lo llevan como aplica la división de grúas del Grupo Modesto. Grúas telescópicas y convencionales de clase mundial para la industria y la construcción. Grupo Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. ¡Arriba, CDD!